Tradiciones Navideñas No todos celebran la Navidad como imaginas. Conoce las tradiciones de algunos países. Italia Mientras en la mayoría de los países es Santa Claus quien reparte regalos en tiempos navideños, el folclor de Italia coloca a una amable vieja bruja llamada la Befana como figura que distribuye los presentes entre los niños. Holanda El Santa Claus holandés tiene un ayudante visto por algunos como un desafortunado del pasado colonial del país. Pedro el Negro es el asistente esclavo de Santa. Se les dice a los niños que si no se portan bien, Pedro el Negro vendrá y los llevará de regreso a España, donde el Santa holandés ha vivido. Ucrania Una leyenda dice que una pobre viuda que no pudo pagar la decoración del árbol de Navidad, se mantuvo despierta hasta hallar una araña que tejiera una tela en su árbol y así embellecerlo, lo que permitió una feliz y próspera Navidad. Es por eso que los árboles ucranianos esconden una araña y una telaraña artificiales para dar suerte. Checoslovaquia En Nochebuena, las mujeres solteras hacen un ritual en el que se quitan un zapato, se paran de espaldas a la puerta y lo arrojan sobre sus hombros. Si el zapato cae con la punta hacia la puerta, entonces se dice que se casarán entrando el año. A quienes cae el zapato con el talón hacia la puerta, deberán esperar al menos 12 meses para la boda. Noruega Una leyenda dice que las vísperas de Navidad traen todo tipo de espíritus diabólicos y brujas, por lo tanto es costumbre esconder las escobas antes de irse a dormir, mientras que los hombres valientes de la familia salen valerosamente al exterior a disparar al aire para ahuyentar los espíritus. Venezuela En Caracas, capital de Venezuela, es costumbre en toda la ciudad despertarse temprano en la mañana para ir a misa de Navidad en patines. En distintas zonas de la ciudad, antes de las 8 de la mañana, se bloquea el acceso vehicular para permitir en esta forma poco convencional de transporte. Con información de agencias, Dinora Solís. Tradiciones Navideñas A la Sandra Solís. ¡Gracias!